Sorpresa, porque Chabelo López, bueno, Javier López Chabelo, quien fue una de las figuras más populares de la televisión mexicana, resulta que no es de donde nosotros pensábamos. Según se dice, no nació en México. El comediante nació en Chicago, Illinois, pero sí es de padres mexicanos de Guanajuato. Pero hay que destacar también a Dita, que es tan americano, que incluso fue reclutado por el ejército de Estados Unidos y tuvo que ir a pelear a la guerra de Corea. Chabelo, quien ha estado mal de salud, sabemos varias veces en los últimos años, ya tiene 87 años de edad, pero eso muestra, él es como yo. Yo nací en Chicago, de papás colombianos, y nos sentimos igual de nuestra tierra, representamos nuestra tierra, y por qué no ser icono de México. Yo creo que todo el mundo entiende que es una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana, sobre todo para los niños. Muchos crecimos con Chabelo, y entendíamos que era mexicano, lo que pasa es que es una sorpresa de repente saber o conocer a estas alturas de la vida que nació en Chicago, Illinois. Pero para que vean que lo que uno lleva en la sangre es lo que lleva en la sangre. O sea, él se siente 100% mexicano. De donde uno se siente es de donde uno es. También se dice, y eso se ha comprobado, que Luis Miguel nació en Puerto Rico, pero se siente mexicano, y siempre ha dicho que es mexicano. Así que uno es de donde el corazón y la mente te llevan a ser. Y la importancia, mamá, papá, también de asegurar que sus hijos hablen español en este país. Y guarden las tradiciones. Qué importante, sí, sí. Así es, así es.